Para las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado de Guanajuato, dijeron que no es necesario que el Gobierno del Estado regrese el cobro de tenencia por uso de vehículos ni aumente el impuesto sobre la nómina, debido a que la entidad no sufrirá un decremento en la transferencia de recursos federales en el 2019. Esto luego de realizar una conferencia de prensa donde las legisladoras y legisladores priistas dieron a conocer un reporte de las acciones legislativas realizadas en el primer periodo del primer año del ejercicio constitucional. Ahí, el diputado José Huerta Boites señaló que al proyectarse un incremento de alrededor del 6% de participaciones del Gobierno de la República para Guanajuato, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, entonces no hay argumentos para que el Gobierno del Estado realice estas propuestas. Por su parte, el diputado Héctor Hugo Varela Flores advirtió que el incremento al impuesto sobre nómina repercutiría de manera directa a los ingresos del sector obrero, por lo que el Grupo Parlamentario del PRI reitera su rechazo a este aumento. Antes de regresar a imponer tributos que ya habían desaparecido como la tenencia por el uso de vehículos y aumentar el 2% al 2.30% el impuesto sobre la nómina, el Gobierno del Estado pudiera generar ahorros, pues se detectaron que pretenden aumentar más de 3.000 millones de pesos en el gasto corriente, según señalaron. La propuesta del Grupo Parlamentario del PRI es que haya recortes en partidas como las destinadas a gastos de imagen del Gobierno del Estado. Informó para Vía Noticias, América Ortiz.